Siempre hemos asociado el infierno con los rojos, con el fuego, déjenme decirles que también en el infierno hay hielo. En este video vamos a demostrar cómo los artistas representan el infierno en sus pinturas o en sus obras de arte. Pues nada chicos y chicas, bienvenidos a otro video. Yo soy Dani, gracias por estar aquí nuevamente. Nada, les invito a que se suscriban a mi canal, ativen a la campanita, para que YouTube avise cada vez que yo suba videos, hasta que ustedes sean uno de los primeros que vean mis videos. También recuerden que este video es patrocinado gracias a Pradam Festejos. Somos cómplices de tus mejores momentos. Bueno chicos, yo sé que me hubiese perdido, bueno, de tanto drama, bueno, de tanta representación, o sea, sí, sí. Disculpe. Después de tanto día sin subir video, en verdad que he estado muy vago, no sé qué me está pasando que no estoy subiendo videos. Realmente, ustedes saben que pasan muchas cosas en la vida de una persona. Bueno chicos, nada, les invito a suscribir a mi canal, de una ocasión para que YouTube le avise cada vez que yo suba videos, asusten en uno de los primeros que vean mis videos. Ustedes saben que yo les había dicho que no hubiese podido terminar el fondo, por ahí que pillasas son. Porque ustedes envidieron algunas ideas, pero realmente los materiales es difícil encontrarlo aquí. Pero nada, estamos trabajando en eso, en mejorar este fondo, porque en verdad lo necesito. Pues nada chicos, ¿Qué les decía? Pues nada chicos, en este video les vamos a demostrar que los artistas representan el infierno de muchas maneras. O sea, al monstruo, al perro de otra cabeza, a hielo, a personas de clases, de diferentes clases. Así que, vamos a comenzar con este video. En el día de hoy, realmente yo nunca como que hubiese planteado el tema, porque ustedes saben que vivimos en un país terremundista, o sea, las religiones, machismo y esas cosas. Y bueno, en este video vamos a aclarar estas cosas. Muchas personas representan el infierno de muchas maneras. O que existe, o que sí existe. Realmente como yo creo en lo bueno, también creo en lo malo, y existen ciertas cosas que a veces debemos creer un poco. Bueno, nada, en el... Vamos a debatir algunas pinturas que yo conozco, o que ustedes también quizás vayan a conocer, o conozcan, o le interesa conocerla, pues yo les voy a dejar todos los datos aquí abajo, en la cajita de información. Entonces ustedes se preguntan, ¿Cómo realmente representan los artistas del infierno? En la primera escena que vamos a ver, vamos a ver... En la primera obra que vamos a debatir, es una obra de... ¿Cómo que se llama esta artista? Juní Pérez, con el título El Infierno, en la fecha de 19... ¿Cómo en el 1570? Más o menos, por ahí, perdón. Es una obra de óleo, es una técnica en madera, o sea, como que no es óleo, pero en madera. Ok, en la primera obra que vamos a observar, veamos cómo existen, como un... Bueno, es como una fosa común, vamos a decir que es una fosa, y yo aquí yo veo ángeles, pero veo como ángeles, como agarrando a los... o pues, como para echarlo, o para sacarlo, porque veo que los demonios, como que lo están echando, o lo están sacando, realmente no entendí esta obra. Veamos más para abajito, donde hay unas personas como atacadas, porque le cayó algo encima, veo rana, veo como sapos, ratones, realmente estas pinturas, o sea, nunca uno se casa, como siempre, detallitos y eso. Y aquí veamos la... Bueno, realmente aquí como que no veamos muchas clases sociales, veamos como personas normales, pero sí veo como criaturas, muy, muy, muy extrañas. Aquí vemos una mujer como desnuda, un diablito allá, en el fondo, realmente es como muchas criaturas, como ratas y esas cosas. Aquí podemos observar también lo que es una mujer, como sentada en un pollo. Veamos un hombre como... Ah, es como un niño, un hombre como sin cabeza, o metido en una balda. Aquí vemos a un señor. Bueno, parece una señora, pero es un señor. Ajá, mismo, veamos un tanque, personas arrastrando el tanque. Realmente estas obras no tienen desperdicio totalmente. Aquí veamos también como una suerte saliendo de una cueva. Y al fondo veamos lo que es como un portal, o como una... Aquí se le dirá como una fortaleza. ¿Pero este infierno como es? Por eso les cuento que el poeta romano acompaña a Dante en el cielo y el purgatorio y el infierno, en este espacio que está debajo de la tierra. O sea, los artistas representaban el infierno con categoría, o sea, hay nueve categorías. En esta, uno de los artistas representa el infierno en nueve dibujos. Muchos de ellos están perdidos, muchos de ellos están recatados en museos y eso. Eso lo ponen en el museo del Prado en España. Si se sienta el infierno como castigo, o como las personas dependiendo del castigo, o sea, dependiendo de lo que usted haya hecho aquí en la tierra, es que usted va ahí a uno de esos nueve, nueve... Bueno, sería el nuevo departamento. Entonces, ahí le van a dar el castigo que usted se merece. Ahora vamos a explicar cómo funciona esta cosa. Ok, esto es como un conde invertido, de nueve pisos. Entonces, en el fondo de todo, estaban los más pecadores. Y entonces, lo peor es el crimen. O sea, el peor símbolo es el limbo. El primer limbo es las personas que no fueran bautizadas. El segundo... cosa. El segundo símbolo era de lo lujuloso. Ah, ya dije bien. O sea, las personas que cometían delitos de lujuloso mismo. Ok, y el castigo para ellos en ese segundo piso era ser azotado por vientos y... y como una tormenta infernal. En el tercer piso, vamos a representar como a las personas que tenían el pecado de la burla. 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 En el cuarto, estaban todos los apresos. o sea, que se... aferraban a las cosas materiales. En el quinto, vamos a representar la pereza. Ay, ese me parece. En el sexto, se castigaban las personas que... en el sexto, eran los asesinos, violadores, y los corruptos, y los falsos, y los falsos profetas, y los adivinos. En ese tiempo, esas cosas como que eran muy pecaminas. Y el noveno, que era súper... el peor, eran las personas. Eran las personas traidores, o sea, estafadores. En el centro de todo esto, estaba Satanás, el demonio, o sea, el diablo, como ustedes quieran decirlo. Realmente, muchas personas lo interpretan en diferentes nombres. Entonces, eso es como que se ve representado a este ser que se está comiendo a todas estas personas. wow. Entonces, vamos a ver esta imagen que yo acabo de buscar y es como... es como un mono, pero se está comiendo como a las personas por la boca, como ven, o sea, y para la vez lo está escupiendo por su parte íntima. Sería... Realmente, esta obra es súper interesante, la pueden buscar, realmente el artista como que yo nunca, nunca vi con el artista, pero esta obra no tiene súper desperdicio, yo solo voy a dar el link de la pintura para que ustedes lo busquen y aquí veamos muchas personas, en verdad que no tienes desperdicio, veamos demonios, veamos personas mayormente amarradas, veamos demonios, cuevas, como siempre representan el infierno, ok, este es un título el infierno, el autor es Bioami de Pietro Faupin, fue una creada en el 1410, un estilo gótico y tardío, y tardío, o sea, no sé qué es tardío, un material en fresco, o sea, es como pintura en una pared, entonces, está ubicada en la patronal de Bolivia, que todo se vaya para esos países, claro, vamos a reaccionar también a otro video, que es sobre supuestamente un chiste, vamos a reaccionar, este, donde mueren tres pecadores, uno muere por beber todos los días tres botellas de whisky, el otro muere por fumador, por fumar todos los días cuatro paquetes de cigarros y el otro muere por mujeriego, todos los días con mínimo tres mujeres muere por ya saben qué, van al infierno los tres pecadores y tocan la puerta, sale el diablo y les dice, ustedes son los pecadores, los tres le responden, sí señor, diablo, el diablo dice, yo los voy a castigar porque yo soy el diablo, los tres se asustan, entonces, no lo haga señor, diablo, y el diablo dice, por diosito, les juro que lo hago, entonces, el diablo señala al borracho y dice, tú, el borracho, ven para acá, te voy a encerrar en esta habitación, mil años por borracho, el diablo abre la puerta y en ese cuarto habían cientos de miles de cajas de cervezas y le dice, mil años ahí borracho, y lo encerró allí, luego, llamó al mujeriego, tú, el mujeriego, ven para acá, el diablo abre la otra habitación y en ese cuarto había miles y miles y miles de mujeres hermosas, le dice entonces, mil años ahí mujeriego, y lo encerró ahí, luego, llamó al fumador, fumador, si, no te escondas, el diablo abre la puerta de la última habitación y allí estaban millones de cajas de cigarros de todo tipo, con filtro, sin filtro, de sabores, tabacos, el diablo encierra al fumador allí y se va, pasa mil años y el diablo dice, ya pasaron mil años, voy a ver qué ha pasado con los pecadores, el diablo abre la primera puerta y el borracho estaba festejando, que viva la vida, diablo, ven para acá, yo te invito, compadre, ¿por qué no nos tomamos unas botellitas juntos? el diablo respondió, mil años más y cerró la puerta, el diablo abre la segunda puerta y el mujeriego estaba en las suyas, por eso corrió a cerrar la puerta diciendo, diablo, ¿qué pasó? ¿no tocas la puerta primero? ¿me vienes a desconcentrar? el diablo responde, mil años más y cerró la puerta, el diablo abre la tercera puerta y el fumador estaba muy enojado con todas las cajitas de cigarro intactas, ni siquiera se fumó ni una caja de cigarros y le dice el diablo con mucho resentimiento chico, una pregunta, qué raro que no te fumaste ninguna caja de esas, ¿qué pasó? dice el pecador, claro, si me dejaste las cajas estas y los fósforos, ¿dónde los dejaste? a ver, la maldición no me dijeron esta, esta, bueno, esta teoría sobre cosa que a veces nosotros los seres humanos por más que no hagan maldades, siempre nosotros no salemos con la suya, pero eso no quiere decir que tenemos que hacer las cosas malas, ok, siguiendo, entonces chicos, realmente como tú representaría al infierno, sería una playa nudista, creo que yo, creo que el infierno es una playa nudista, así que déjame saber en los comentarios si te gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, activen la canción para que tú lo vieses cada vez que yo suba video, así que sean uno de los primeros que vean mis videos, hasta el próximo video, adiós.